¿Dónde te llevarán mis pies hoy a conocer lugares increíbles? ¡Ahhh! 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 ¡Y a mí de una gran aventura! ¡Eso fue! Imagina que con cada par de zapatos que te pruebes, podrás vivir un sustento de nuevas aventuras. ¡Eso fue muy hermoso! Rami, invítate a la pantalla, es un mundo fantástico. ¿No te veo bien? ¡Eso es hermoso! Descubrió algo extraordinario. Que probando ese de zapatos del taller de su abuelo, podría bajar en verdades fantásticas. Este primero de febrero, Rami, invítale a descubrir su mundo de fantasías. ¡Gracias, señora Kamamoto! ¡Por favor! ¡Woo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!